Hola, buenas a todos, ¿qué pasa gente? Soy Combo y volvemos con un nuevo vídeo de año 1800 con este nuevo DLC, Tesoros Hundidos, con nuestra super ciudad de Cascada Coronada bueno, nuestra super isla, porque aún no es una super ciudad y nada, lo dejamos, parece que no nos influye, lo dejamos por aquí, ¿esto qué es? vale, está deslado ya lo dejamos por aquí, no he avanzado nada, quizá alguna producción más ahí, pero nada y seguimos teniendo las misiones hechas, que vamos a intentar solventar hoy, por lo menos empezar a poner los ingenieros vamos a hacer primero esta misión, ¿vale? que es bastante sencilla vamos a coger esto, activamos el cacharro está activado ¿cómo es yo? si te ha activado, ah, vale aquí ¿no? ahora hacer el vídeo vale, pero no lanza onda por ningún tipo, ¿eh? bueno, realmente, realmente, espérate, es que a ver, es que sabe, un momentito ¿el vez de alimento del viejonei puede llevar tu campana de buceo a la zona de batalla sin miedo a atropezarte con alguna mina? eh, sí, pero ¿por qué no me sale? el alcance del ecologalizador es infinito, ah, es finito, vale vale, vale, vale ok, vale vale, ¿dónde están los colorados? que exactamente saben de esto ¿no? por aquí estará, claro claro, para allá ya está voy a empezar a recibir señal mira, mira, por aquí pues ya lo he encontrado ya pelo, cabrón vale, lo siguiente que vamos a hacer es mientras, bueno, mientras se van haciendo misiones de estas es completar producciones y de hecho, en el viejo mundo tenemos que empezar a hacer muchas cosas porque no, es que, quiero, quiero, quiero no estamos haciendo ni ron ni estamos haciendo hilo de este para hacer luego pieles y esas cosas nos hacen falta así que tenemos que ir al viejo mundo esto es una mina y aquí otra y mira, aquí están toda la cara de rebelde de la C y hue puta vale, mientras tanto vamos a seguir completando vale ahora lo leeremos vamos a seguir completando cosas que nos hacen falta como por ejemplo esto que necesitamos más licor ah, vale ahora voy a comprar cien uuuh, que fuerte está la princesa ahora voy, ahora voy vaya, vaya chapu que me ha hecho eso ahí la madre que lo parió ok esto sí pum pum vale esto no sé como coño se ha hecho esto y aquí ponemos cuatro de patatas y ya estaría vale vale entonces vamos a recibir ahora el tesoro este que nos ha dado o lo que sea que nos ha dado vamos a hacer lo que nos diga yo estoy comprando la nota esta ah no, no, me ha comprado mía ahí le dice te revienta puedo usurparte ¿qué es esto suyo? ah, se lo está comprando a esta lo ha dicho y puede usurparte no asusten acciones de y puede usurpar ah, y puede usurpar vale, vale, vale ok, ok sorry vale esto está ready no me faltan trabajadores a los artesanos a los que les faltan son conservas y pieles que hay que hacerlas y mientras o sea vamos a tener hacer la producción de algodón y mientras tanto pillamos pieles y y vamos haciendo esto que hay que hacer pimiento fuera y tal pero antes este hombre me regalaba no sé qué me ha dicho el barco hay que leer esto con respecto a nuestra promesa en interés de nuestras naciones yo vasco oliveira silva servidor de su majestad antes de seguir leyendo yo no quiero morirme ya me ha raro ahí se acabó yo también creo que aquí me la pelo un poco más pero me interesa es que económicamente tampoco estoy ahora voy a decir una cosa y vendo unos pocos de barco mira tú me cuesta menos me hace re bajita vale me comprometo a entregar la pieza de cetro de capón que se encuentra bajo mi custodia conocida como la empuñadura del cetro en el caso de que no consiga recuperar la última pieza en primer lugar siempre que la otra parte se compromete a hacer lo mismo en caso contrario hay que darle caña y ¿dónde tengo yo el cacharro este? el libro yo no lo tengo el objeto de tubar pues yo no lo tengo podría estar en el agua no pero ¿dónde están los gachos estos? ¿la universidad? es que me ha dicho el artesano que iba a dármelo y no me ha dado nada no sé bueno ya que estoy aquí aprovechando esta es la de los barcos es esta esto vamos a coger un poquito de capflow un poquillo aquí vamos a seguir construyendo creo esto es liquidez si si voy a moverle estos cuatro un poquito de liquidez uh yo puedo comprar esto ah no tengo dinero suficiente me cago en si ha puesto barcos son los potentes son los potentes va a hacer el nuevo mundo voy para acá vale venga necesito liquidez te he puesto modo prisa si vale mientras llegan aquí voy a seguir buscando mi libro a ver los artesanos me han dicho tiene una cosa para ti pero no se ve aquí ahora vale no sé entonces ¿dónde estáis? ok ok si quiero comprarlo bollita pero esperate que llegue mi barco y te lo venda y te haga el chenke chenke winche no es por nada seguimos buscando aquí vale ¿tendrá este? ahí lo tiene este ¿por qué lo tiene este? vale seguimos leyendo en efecto el rey está loco parece tenerle sin cuidado nuestra victoria pero le ha enfadado de sobremanera saber que todavía no estamos persiguiendo al santísima victoria convencido de que el cetro de capón está a bordo segundo que bebe agua disculpas al recibir la noticia de que el santísimo victoria se dirige al noreste mira gente yo voy a hacer un resumen de esto porque si no ustedes pueden leerlo pueden ponerlo en pausa y leerlo vamos que están todos locos se han pegado de torta uno ha salido por patas nada y un barco por tobaco quiere saber por qué el barco se fue por tobaco sigue las pistas de Nadaski y encuentra el naufragio y como nacido seductivo muy modestio a ver Nadaski suficiente espacio puede soltar con el grito derecho sobre vale este barco me gusta llevar tan encima pero bueno vale por qué zona buena pregunta vale si no puedo tener más barcos de eso es complicado porque es que mira dice esta mañana hemos encontrado un botel de la playa ya que el ocupante ya va muerto tres días por falta de agua un puñado ha rodado envío a estos hombres en busca de ayuda la tripulación de la Ajax habría subido en enfrentamiento con el Santísima Victoria huyendo a Nado hacia la isla una isla al sureste del cabo vale sureste sureste perdón por aquí pero claro esto es este por aquí pero era demasiado tarde dicha situación había corrido ahora mismo bueno por abajo la derecha hay que buscarlo bueno dice alguna isla o sea que tampoco esto es sur sur aquí no puede ser la pregunta es que estoy buscando un pecio supongo que hay un pecio de pecio esto no puede ser porque esto es la excavación de Nado me ha ido un vie de barco vaya estoy fatal oigo los ruiditos la verdad es que no voy a decirle que no lo hay es que no sé como puede ser ¿sabes? o sea esto ya es este no es sureste bueno en verdad podría ser sureste esto ya es muy este pues no sé ¿y esto? no sé bueno mientras este antes porque aquí no pinche para nada no es para nada voy al viejo mundo un momento voy a tener que estar allí es de la misión no es de aquí es de otro lado ahora sí puedo comprarlo gracias ¿están ya mi gente? ¿no está mi gente? vale esto sí que es importante este te va a ir para el viejo mundo el tiro para el nuevo mundo perdón vale vale y mis barcos que son estos joder que tanto son la virgen entonces tiene que estar en el nuevo mundo yo tengo 2300 chaval estamos que busteamos gente estamos que busteamos vale ¿y cómo coño buenas cortas y aquí no tengo barcos? ¿me explica? pues va a ser complicado si le mando los del cabo no van a llegar a tiempo a ver la tía esta vende aquí son fragatas de mierda o sea una fragata que no se lleva a tiempo que yo llegue con eso ¿por qué está amparada esta gente? ¿me explica? ¿me puede explicarme por qué coño se ha amparado esta gente? si yo les he mandado llegar hasta aquí no lo entiendo vale y estos dos ¿por qué está aquí en medio? voy a mandar tres al nuevo mundo para tener un poco de todo en todos lados a ver si le da tiempo a llegar vale lo de las cortas no puedo hacer nada hasta que no lleguen me vamos a cabo que ya estará el barquito estoy palmando mucho pasta estoy palmando una puta locura de pasta pero una puta locura no sé por qué estoy palmando tanta pasta de repente o sea pego unos picos más raros vale pues lo que sea trato de variedad cerveza no la he hecho un tío la cerveza va a hacerme muchísimo dinero vamos a hacer la cerveza antes que la gente porque es que estoy bien picharla si no de hecho puede que no de hecho puede no de hecho ¿qué hace coño? 100% seguro que no puedo hacer la cerveza o sea que tengo que vender primero las mierdas estas que la picho aquí 50.000 50.000 50.000 y 50.000 ¿ves lo importante que vende barquitos? pum pum venga ya tengo cash flow esto normal por favor ahí vamos a hacer la cerveza vale este estaba mal hecho y creo que es un poco más este hecho se creo que voy a encajar aquí bien creo así que voy a hacer la cerveza aquí al lado esto tengo que ver cómo es exactamente porque es un punto donde me he equivocado y se ha liado ahí parda vale la cerveza para medir la cerveza hay una técnica la técnica ninja técnica de medición se mide con uno de almacén y este que es el cacharro más largo que hay que son tres así y así vale de aquí para arriba se tiraría el cacharro vale y ahora mide dejando un espacio que es este que vamos a dejar dos cacharros de hecho así y un almacén vale y aquí pues cerramos no puede ser llegado sí a coño digo joder que velocidad vale vale para aquí por cierto ya estamos positivos súper importante vale entonces ahora hay que hacer una línea esto luego ya lo podréis ver en el tutorial tranquilamente hay como tres y a la cuatro uno dos tres por la cuatro y hay uno dos más lo que mida o sea uno dos y ahora lo que miden las cosas que es lo que tenemos por aquí pues cerveza hemos dicho entonces aquí va lúpulo aquí uno dos y tres y luego esto que no va a ir pero bueno ya sabéis va a dejar el hueco ahora ponemos esto uno de alpiste como digo yo que es maltería que digo alpiste siempre pero es malta y caminitos ahí está su bomberiti con uno de cerveza no vamos a hacer nada pero bueno ahora pondremos otro si no y aquí los amigui uno aquí y otro aquí y ahora que falta es el trigo que va a poner uno aquí tumbado y otro aquí y esto ya estaría hacemos ah vale porque algunos están puestos y otros no me voy a poner primero las zonas y esto más o menos da igual como pongamos mientras quepan las cosas vamos a ver vamos a ver vamos a ver Ok Perdón Ahí está Y este ya lo rellené Y debe de cuadrar Perfecto Falta un punto Como puede faltar un punto ¿Será que falta alguno por aquí? Diría que sí No, no, no Bueno, vamos a convertirlo en esto en normal Falta un punto, tampoco es un drama Falta un trabajador ahora, básicamente Y esto Falta 500 segundos No, no Está completo Pues no sé ese punto donde falta Pero aún Debe de cuadrar, ¿eh? O sea, no debe de haber ningún problema Supongo que será algo de aquí o algo, no sé Vamos, un punto tampoco es un drama Vale Vamos a ver cómo va fluyendo Si hace falta otro Que seguramente hará falta Pero como de momento Van a hacer falta más trabajadores Vamos a ir Poniendo más gente Ah, que hay enfermedad Digo, ¿dónde coño? Disculpe si no hay enfermedad Porque sí Sí la hay Estoy aquí O sea que hay cerca Ahora veamos si falta alguna producción de otro tipo Cuando lleven un par de minutos Como veis Estamos haciendo todo el tiempo En plan Cuadrícula exacta Esto en breve Empezamos a modificarlo ¿Vale? Bueno, en breve Cuando tengamos ya Ingenieros y tal Más que nada Porque van a hacer falta Por cojones Para las vías Y además Va a hacer falta Por estética Y luego el museo Eso, todas esas cosas Hay que modificarle Con un poco más Bueno, esta parte Ya mismo habrá que poner Otro mercado ¿Por qué pongo de más? Porque me hace falta Otra de cerveza Y porque Muchos se van a convertir En trabajadores Cuando ya estén En su posición definitiva Empezaré a meterle Carletras de piedra Antes no Porque es perder dinero Y nuestra economía No es que esté Precisamente voyante Porque siempre está polarizada Y está ahí Más no sé cuánto Más no sé cuánto Está loca perdida Vale, cerveza Que aún no está llegando Yo ya que cerveza Habría que poner más Pero bueno Vale A usted le falta Hasta cerca del mercado Pero podemos hacer así A ver Y ponéis ya uno aquí Perfect Ropa ¿Puede faltar ropa? No Ropa infinita Y están positivos dobles O sea Están produciendo mucho La madera se arregla ya con eso Esto está bajando Y el pan también Por lo tanto Ya mismo habrá que hacer pan El hierro va subiendo bien Hubimos puesto más carbón Que faltaba El jabón va bien Los cristales Le faltaba madera Por eso hay un excedente Ya hemos solucionado El tema de la madera A ver como la sube muy bien Esto va de puta madre De hecho Demasiado de puta madre Quizás Y falta el tema De las pieles y tal Esto hay que traer Vale Entonces Creo que primero Deberíamos poner Antes de que se colapse Deberíamos poner más Sabéis que esto por aquí No se puede Es una mierda Y que esto no se puede poner en tierra También es una puta mierda Que lo sepáis Vale Por aquí Será mejor Esta zona es bueno Todos de este Para cambiar un poquillo Vale ¿Ya cuánto cabe? Mil Mil Ya es potente Vale Ya tenemos un montón De granjeros Pero falta En trabajadores Pues ahora Hacemos pum 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 Por adelante mejor Quizás No Por adelante No termino De todo Será porque Faltan mierdas De esas A ver si va bien Ahora mismo No me preocupa Vale Esto hay que hacerlo Pero tengo que mirar bien Exactamente Porque me daba error ¿Cuál es el fallo? Eso es lo de la escolta Vale Vale Como de tiempo 15 minutos Tienen que venir 3 Lo que pasa Que uno es mucho más rápido Que lo demás Ah que están entrando Por otro punto Los gilipollas Y un tercero Debería venir ¿No? Un tercero Un tercero Falta Fotografía siempre De Francisco José ¿Qué coño Francisco José? ¿Están en los bomberos? ¿Verdad? Por ahí está Uno de ellos Francisco José No sé quién será Y me da plantación Por plantar planta Vale Ok ¿Esto tenía algo de carga? No Vale ¿Por qué no ha entrado? No Esto no es Oh shit Vale La economía va resurgiendo Esto está muy bien Un segundo Esto le falta ¿Qué? Ah almacén de producción Lleno Joder Es que tiene solo para 500 La virgen Vale Un puñado Vale Y si un barco de aquí Pilla un puñado gordo De esto Pues tampoco Sería mal De hierro De vigas De acero Vale ¿Qué estábamos haciendo? Antes de todo esto El nuevo mundo La misión de la escolta ¿El barco ha llegado ya o qué pasa? Hay que haber otro barco tío Me han dado tres Solo hay dos No tiene ningún sentido Yo me han dado tres Yo me han dado tres Para que hubiese tres en cada uno Y ese tío ¿Qué pasa? ¿Que ha tardado muchísimo más que los demás? No tiene sentido tampoco Pero el caso es que no está Vale Están llegando ya Me pedirá que ir a empezar la escolta Y mientras un viene uno y el otro No debe haber problema Bueno En verdad Tampoco ya leo Vale Ya me voy a ver Donde pone el algodón Vale Vamos a ir ya localizando Tiene que ser una de las que están pobladas Trabajador me falta un puñado Tú esperas un momento Guapa Trabajador me falta un puñado Uy Este terreno es gigante Para nada Vale Aquí está la población Creo que estaba buscando Por aquí Se van a hacer tortillas Para ello Y ya no va a haber espacio Para casi nada Aquí mejor que hagan A ver Aquí tienen que hacer por cojones el ron Además no hay mucho espacio Aquí si pueden hacer Aquí no hay algodón No me joda Que no tengo ninguna población Debo hacer algodón bien Porque la otra Me hace falta Para hacer el ron Ahí de aquí Hay para hacer ron Y luego tú Yo estoy en otros sitios ¿En serio? Claro Esto no es mío siquiera Como que no es mío Y este tipo Que está aquí Delante de esta Aquí es donde yo debería Hacer estas cosas O el ron O lo otro Porque este sitio es potente De hecho podía producir Solo ron Y el otro Aquí también está el cacao Y ahora entrando al barco ¿No? Que nadie puede ver Attention Tiene toda la cara Me ha encantado cerquita Ya le irán cogiendo Vale Bueno Eso lo resolveremos ahora Bueno Podría ir cogiendo un barco No sé Uf El pan Crisis De pan La cerveza Ni avanza Ni para atrás Vale Vamos a poner La cerveza La que ha hecho Que resuelva la economía Creo que el pan Es más importante Que la cerveza Bueno no lo creo Lo sé Así que vamos a resolver Primero el del pan El del pan Es un coñazo No sé por qué le pasaba Hostia tú Que aquí no ha entregado Todavía el gilipolle este No sé por qué Nunca lo entrega Se pone al lado Y no lo entrega Para matarlo Tío Claro cojón Lo he tenido Bueno y el otro ¿Qué? No encuentra la minera esa De la isla esa Esa es la misión Fíjate tú Con lo que me está atacando Un navío Con una cañonera Vaya 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 Hostil Mira hostil Mira por tabaco Hostil Venga buena noche Uf Está liberado de milagro Vamos Porque la mitad Han cayó fuera Hostil Hostil Mira ya por tabaco Hostil Para que casa Crack Duque ¿Te vas a perder ¿Eres nadie o qué? Esto es una escolta No te quedes mirando Tú firme Donde te dije yo Están escolta Y el otro ¿Qué pasa? Que es tonto No está en escolta Por lo visto ¿No? Acá Así Vale Venga Vale El tema del cabo ¿Qué hacemos con él? ¿Cómo coño encontramos la puta mierda? Vamos a leer de nuevo A ver Revela en su cuaderno de bitácora Que a pesar de sus intentos Por evitarlo El rey envió una fragata La HMS Tras el santísima victoria En un intento Por recuperar el cetro de Capón Nada bueno salió de esto El bug insignia de la corona Nunca volvió a ser visto Y todos los tripulantes De la Ajax Perdieron la vida Varados en una isla Sin agua Durante una semana Su majestad cree que Podrán encontrar más pistas Sobre el paradero del bug insignia Si siguen los pasos De Richesor Y su tripulación Escribió en su diario Sobre el lugar En el que naufragaron Y el resto No sé Que investiga la zona Cuando tu barco Este cerca La ubicación elegida Acepta el cargamento Si no tienes suficiente espacio Puedes soltar Vamos a leer de nuevo El cacharro A ver si es que yo He leído mal Que podría ser Esto no es He hecho esto Vamos a soltarlo Y el capón Este es lo mismo Esto es un mapa Esto podemos utilizarlo Para buscar un tesoro ¿Vale? Que lo buscaremos En el próximo capítulo O quizá lo haga Fuera de cámara Y haga un tutorial De cómo utilizar Los tesoros Que podría ser interesante Le damos el barco Esto lo tiene El que está En medio del mar Vale Al mando del HMS Ahí está Sale en busca